Vale, tenemos que ir hacia allá que está la torre Mira el mar, que guay tío No hay nada por aquí Es que esto es enorme tío, y hay que buscar hasta debajo de las piedras tío Otro ladrillo que hay ahí Y aquí no hay nada, vale Ah, mira, ves, como hay aquí algo Eso es, munición Sigue buscando Natalia, busca Busca a ver si encuentras más cosillas De momento aquí no hay nada más Ahí De momento ladrillo Y aquí no hay nada más Vale, venimos de ahí Y ahora cuidado porque aquí Estamos salvando, puede haber algo Pero no vemos un carajo tío ¿Dónde vas Barry? ¿Dónde vas aventurero? Bueno, ¿qué cojones pasa tío? No sé lo que estás viendo Pero dime dónde Se está acercando Punta ¿Por qué no apuntas tío? Joder, qué es eso tío Monstruos invisibles Oh, me encanta Estás loco tío ¿Cómo que te encanta? ¿Qué me estás contando? Uf O lo que faltaba ya Coge Vale, aquí ya ha estado Kler y Moira No habrá nada Está aquí el fulano este Este ya lo hemos leído Pero Pero mira, hay una cajita Bueno, una hierba Venga, vamos Lo que faltaba Cosas invisibles ahora Joder Así que más que nunca Necesitamos en Atalia Que los detecte Porque si no Bicharracos tío Joder Y ahí hay otro Se está acercando Se está acercando Izquierda Izquierda Más para allá Más arriba Más arriba Ahí, dispara Joder Se complica la cosa, eh Hostias Esto de los invisibles Es la hostia, eh Necesitamos munición Tía Uf Uno, dos y tres Hay tres Hay tres pavos ahí, tío Si los dejamos Si los dejamos ¿Eh? Vale, ahí hay uno Dos y tres Vale, estiramos un cóctel ahí ¿Qué? Me No 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 Ah, va, otro menos, puto Está libre Sí, ¿no? Había tres aquí, ya no hay ninguno, vale, mola Eso es Vale, aquí dentro no hay nada Vale, aquí parece que está libre Vale, no tenemos nada Necesitamos munición y nos estamos quedando sin munición, tío Encuentra algo, Natalia, tía No me ha gastado aquí un cóctel molotov Me he quedado en unas balas para nada Para nada, hemos gastado aquí, para nada, tío Nada que hay por aquí Nada Aquí no podemos entrar Vale Esto es... Uf, escalofríos, tío Bueno, ahí hay algo Parecía que había algo Nada, ladrillos Pero munición no encontramos nada, tío Estamos escasos de munición Aquí no hay nada 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 Joder Atraviesa el pueblo, tío Están allí las puertas, tío Vale, el local era este Vale, hay un local Tenemos que ir hacia ahí Que había una caja Que solo podía abrirla Natalia Al parecer Y estaba por aquí Por aquí detrás estaba Ahí está Bueno, parece que está un poco despejado esto Vamos a abrir Nada 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 Eso es Joder, aquí se tiene tres, macho Pierda Se ha abierto una Dos Dos Dos, dos, dos ¿Dónde está la otra? Hay que estar por aquí Cerca, tío Y tres Joder Estaba casi Estaba casi Estaba casi, casi Nada Nada Joder 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 Ahí abajo hay algo No, ¿verdad? Vale Es que hay que ir con tranquilidad No siendo que aparezcan más bicharracos De esos invisibles Que creo que no hay Pero bueno A ver, ahí hay algo escondido Se me están acabando Se me están acabando las balas de la pistola Vamos Esto Moira Joder, es que me confundo con la Moira Natalia Venga Vamos Estamos cerca ya de Vamos a mejorar armas Ahí arriba hay algo Aquí hay Alguien ha destrozado este sitio Y nos oye O sea La oímos Y ella nos oye La señal de la transmisión Viene del centro de la isla De algún sitio alto Tiene que ser la torre esa Que pinta extraña Seguro que ella está ahí Parece ser que también Tiene acceso a nuestras Constantes vitales Pero ¿con qué fin? Cuando dijo que nos había infectado Con un virus No bromeaba Madre de Dios ¿Qué vamos a hacer? Últimamente Estamos Jotas Vale ¿Qué más hay por aquí? Una cajita Vale Munición Y vamos a mejorar Armanti Retroceso Vale Aceptar Y aturdir Nivel 1 Aceptamos Vale ¿Y qué vamos a mejorar? La pistola Puesto Yo creo que la pistola ¿No? Daño 1 Capacidad Nivel 1 Recarga Nivel 1 Vale Aturdir Nivel 1 Ya no podemos Vale Antirretroceso Vamos a ponerle ahí No va Tío Vale Pues tiene que ser En Ahí está Vale Pues ya está Tío Esta no tenemos nada Y esta no tenemos nada Vale Pues ya está Mejorado todo Ya tenemos Mejora Venga Vamos allá Al tema Y ahí arriba Tenemos una cajita Venga Barry La cajita Munición Eso es ¿Esta para qué es? No No vamos a activarla Porque eso era para apagar la alarma Así que La vamos a dejar como está Y Recordemos que Aquí hay cositas Vale Una hierba Una hierba Aquí hay algo más Pues parece ser que no hay nada más Si hay un bicho ahí Alá Cascarla Cabrón Vale No hay nada más Por ahí Esta puerta Está abierta Aquí hay algo Topacio Algo más No hay nada más El baúl que se abrió Con Moira Y no hay nada más Tío Necesitamos más munición Más munición Más munición Vale Salta Vale Por aquí no hay nada más Ahí ya hemos estado Y ahora nos queda llegar hasta la puerta ¿No? Porque por aquí ¿Qué ha pasado aquí tío? No podemos subir Por ahí fue por donde escaparon Moira y Klerk Fue por ahí arriba Fue por ahí arriba ¿Vale? Por donde escaparon Ahora no podemos subir por ahí Tenemos que ir por la puerta de allá Entonces ¿Está algo ahí en el suelo? Claro Zafiro Zafiro Ya lo dejábamos aquí en el suelo Tío Joder Dejábamos muchas cosas aquí Rubí Rubí Pero munición Nada Cero patatero Cero patatero De munición Bueno Vamos hacia arriba Mira Mira Aquí hay algo más Otro rubí Y aquí arriba no hay nada Vale Aquí arriba no hay nada de nada Vale O salgamos fuera otra vez Agachado detecta a los enemigos Recordemos que agachado detecta a los enemigos Y por ahora no hay más Bueno Al parecer está siendo bastante fácil Este segundo capítulo Hasta el momento Con Natalia y Barry Porque esos bicharracos Lo estamos matando bastante bien A ver Topacio Y ya no hay nada más Tenemos que ir por aquí entonces ¿No? ¿No podemos salir para ahí? Pues no Entonces ¿Por dónde vamos, tío? Hay que ir hacia allá Vale Aquí no hay nada Vale Aquí no hay nada ¿Dónde vamos, tío? Joder No podemos salir por ninguna parte, mancha Tenemos que ir hacia allá Entonces tenemos que ir Por aquí Por ahí, por el camino aquel de para allá ¿No? Como por ahí no podemos subir Tenemos que ir Tenemos que ir por aquí Donde hemos matado a este bicho Vale Aquí no hay nada Sigamos 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 por este caminito Es por donde tenemos que ir Día, hacia la torre ¿No? Efectivamente Ahí está la otra puerta Vale Seguimos, seguimos, seguimos Pues tío Ahí hay algo Es que no sé lo que es, tío Esa sangre ahí, tío Botella vacía Esta sangre aquí No sé qué quiere decir, macho Tengo una idea, tío Ha aparecido en varios sitios Pero no sé qué cojones quiere decir, macho Y el barrio Ha gastado ahí munición No lo tonto, ¿ves? Vale Venga Vamos allá Claro que sí Como irá No, ella puede que también Vale Joder, pero hasta aquí Toda aquí había una piedra, tío No se ve nada No se ve nada por aquí Pues ahí, mira Hay un bicho ahí Vale Pues ahí hay uno Ahí hay algo Más ¿Alguno más? A ver a esos marranitos Me quedo con la leche Vale Tenemos que ir por ahí Con mucho cuidadito ¿Dónde ibas, puñetero? Venga Ya no hay moros en la costa Sigue Bien Bien, Barry Bien cubierto allá Natalia Vale Y esta puerta No podemos abrir La verdad No Vale Subamos Venga Venga Natalia Sube No hay nada por el suelo No Bien Deja entrar a Barry primero Vale Dirígete a la torre Está lloviendo ¿No vas a tener frío? Estoy bien Uf ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron En Terragrigia ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento Las cosas no han sido fáciles para ti Eres muy valiente Gracias Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú De bioterroristas No deberíamos haberte fallado ¿Y dónde acabaste? Terra Seid me buscó un hogar En unas instalaciones Lo siento Natalia No voy a preguntarte nada más Sí, mejor no preguntes A ver Aquí es donde estuvieron Natalia y Moira Se cargaron aquí a unos fulanitos A ver ¿Hay algo por ahí? Vale Para de ser que no Bueno señores Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy ¿Vale? Un capítulo bastante tranquilito No lo hemos pasado tan mal Hemos matado esas cosas asquerosas Que se escondían Pero bueno Ha sido en general bastante fácil Hasta el momento Así que nada Vamos a dejarlo aquí Y continuaremos en el próximo episodio ¿Vale? Venga Un abrazo Chao